En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Este fin de semana en muebles, accesorios y colchones paraíso. Colchón ortopédico doble con casata, más base cama, más protector, más almohadas. 12 cuotas mensuales de 89 mil pesos. Sueña ahora y paga en 12 meses. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a los que nos siguen en vivo a través de Facebook, Twitter o Outplay y nuestro portal web 90minutos.com. Emisión de viernes y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué piensa de que los colombianos reciban multas superiores a los 800 mil pesos por comprar en puestos de vendedores ambulantes. Use la etiqueta OPINO en 90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. 160 millones de pesos ofrecen las autoridades para quien dé información sobre los sicarios que atentaron contra el gerente del HV y sus escoltas. El estado de salud del gerente del Hospital Universitario del Valle y sus escoltas es estable. Las tres víctimas del atentado permanecen en la Fundación Valle del Lili. Consejo de Estado condenó a la Nación por el crimen de la estudiante de Univalle, Caterina Soto. Los hechos ocurrieron hace 12 años en San Ciprián. Y usted puede ayudar a los niños con cáncer comprando la camiseta conmemorativa de la mano Creamos Esperanza. En deportes, Facebook Mercado y Juan Dineno le dieron la victoria al Deportivo Cali sobre el Deportes Tolima en Palma Seca. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Comenzamos con nuestras noticias. Sicarios atentaron contra el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, cuando salía de su residencia. Él y sus dos escoltas resultaron heridos tras recibir varios impactos de bala. Las autoridades ofrecen una millonaria recompensa. Más de cinco delincuentes participaron de este hecho, entre ellos una mujer. Saludamos a Carlos Aponte. ¿Quién tiene más información? Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, yo los saludo desde aquí, desde la clínica Valle de Lili. Hasta este centro médico fueron remitidos Irne Torres, director del Hospital Universitario, y sus dos escoltas, quienes fueron víctimas a las siete y media de la mañana de un atentado sicarial ocurrido en el sur de la capital del Valle, específicamente en el barrio Valle de Lili, muy cerca a un centro comercial de esta zona del sur de la ciudad. Las autoridades han dicho que hay por lo menos cuatro personas involucradas, un vehículo tipo taxi y una motocicleta. Además, anunciaron una recompensa de hasta 160 millones de pesos para quien dé información que logre capturar a los agresores del gerente del Hospital Universitario del Valle. De esta situación quedan heridos tres personas, que son el conductor, el escolta y el gerente del HV. Y parece que en la reacción uno de los escoltas logra herir uno de los bandidos a un sicario. Al parecer nunca me dijo que tenía amenazas. Si hubiera tenido amenazas, pues de pronto lo hubiera expresado y habría hablado con la policía. Nunca me dijo absolutamente nada. Las autoridades además confirmaron que hay una persona en indagación y un vehículo inmovilizado para establecer si participó o no de este atentado. Uno de los escoltas heridos fue identificado como Mario Andrés Plaza Rivera. Uno de sus escoltas salió herido. Inmediatamente los escoltas reaccionan, alcanzan a herir a uno de los sicarios. Los sicarios huyen del sitio e inmediatamente traen al señor Torres acá a la clínica. En los próximos minutos se entregará información de un consejo de seguridad que a esta hora se realiza entre la gobernación del Valle, la alcaldía de Cali y por supuesto la policía metropolitana. Darán a conocer las determinaciones que se tendrán en materia de seguridad luego de este atentado sicarial. que mantiene al borde de la muerte al director del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres y a sus dos escoltas. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de la capital del Valle porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Carlos, muchas gracias. A propósito, desde la clínica Valle de Lili, el cirujano Luis Eduardo Toro entregó el parte médico sobre la condición de salud del director del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres y sus dos escoltas. Hoy, 15 de febrero a las 7 y 37 de la mañana, ingresaron al servicio de urgencias los siguientes pacientes. Irne Torres Castro, de 48 años, Mario Andrés Plaza Rivera, de 38 años, Jair de Jesús Morales, de 59 años. El doctor Irne Torres Castro ingresa luego de presentar múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que le comprometen extremidades, tórax, glúteo derecho y miembro inferior derecho. Uno de los proyectiles lesiona los vasos arteriales y venosos femorales derechos, por lo cual es llevado inmediatamente a sala de cirugía, en donde se realiza la cirugía respectiva y en ese momento va rumbo a la unidad cointensiva a terminar de hacer los estudios pertinentes. El paciente Mario Andrés Plaza ingresó con herida por proyectil de arma de fuego en la región mandibular transfixiante. Se logró controlar la vía aérea y luego los estudios diagnósticos vasculares se descartaron lesiones importantes. En este momento va a ser valorado por el servicio de cirugía maxilofacial para terminar el manejo respectivo. El paciente Jair de Jesús Morales, de 59 años, ingresó también luego de presentar herida por proyectil de arma de fuego en el tórax que pasa de derecha a izquierda sin comprometer ningún órgano vital. En este momento está estable y pendiente de terminar estudios diagnósticos. Este es el parte oficial de la Fundación Valle de Lili. Muchísimas gracias. En un fallo, el Consejo de Estado reconoció que el ejército procedió de manera irregular en la muerte con disparos de fusil de una estudiante de la Universidad del Valle en el año 2007. Julieta Ospina asegura que nunca podrá reponerse de la muerte de su hija de 21 años, Caterin Soto Ospina, a manos de uniformados pertenecientes al Ejército Nacional. Sin embargo, hoy siente algo de paz con el fallo del Consejo de Estado, donde reconoce la culpabilidad de la nación en lo que fue considerada como una ejecución extrajudicial. El Consejo de Estado reconoce que mi hija en verdad fue una ejecución extrajudicial, que no es una guerrillera como la querían hacer pasar cuando la mataron. La joven de 21 años era estudiante de ciencias naturales de la Universidad del Valle y además era profesora de química. Se encontraba de viaje en San Cipriano en compañía de su pareja sentimental cuando fueron atacados por militares que le impactaron en repetidas ocasiones con tiros de fusil. Nunca me he repuesto de esto y sabe por qué no me repongo, porque no se ha hecho justicia. Y eso duele de saber que la muerte de mi hija está en la completa impunidad. El proceso se ha demorado más de 11 años y medio y solo hasta ahora hubo respuesta. Pese a esto, los militares nunca fueron condenados y gozan de su libertad. Salieron con que se van a acoger a la Justicia Especial para la Paz y entonces eso volvió a quedar en ceros. Aunque ya hay un fallo que culpa al Estado, la mujer no recibirá una reparación económica hasta dentro de cuatro años aproximadamente, tiempo en que ella además espera que se produzca una condena a los militares culpables de la muerte de su hija. Miren ustedes, las alcaldías del norte del Valle piden un decreto departamental que les dé dientes para regular a los parapentistas. Aseguran que el principal problema es el vuelo libre, pues no conocen el momento exacto ni el sitio en el que un parapentista decide lanzarse. En una reunión entre las autoridades como Fuerza Aérea, Aerocivil y Secretaría de Gestión del Riesgo se buscan salidas para regular a quienes practican deportes aéreos. Nosotros quisiéramos que el departamento nos apoyara con un decreto que cobijara a todos los municipios que estén con esta práctica del parapentismo para poder tener más fuerza para hacer el control coercitivo junto con la policía. Como decía ahorita, hay unos voladeros que son privados. El vuelo libre, asegura la Secretaría de Gobierno de Roldanillo, es difícil de controlar a pesar de tener conocimiento de los lugares desde donde los parapentistas se lanzan. El problema se ha presentado principalmente es con los pilotos que hacen vuelo libre. Como te explicaba, ellos pueden llegar si no tienen, si no conocen un club o si ellos lo desean pueden preguntar a un local o pueden preguntar a cualquier persona desde donde se realiza o donde se puede despegar y ellos pueden despegar sin ningún control. Ese es el mayor problema que tenemos. El parapentista que se accidentó esta semana, que murió en Búgala Grande, no murió porque fuera una persona inexperta. Él llevaba más de 20 años volando. Pero en esta época del año, si yo no conozco el lugar o si lo conozco poco, no sé cómo son los vientos. A esta hora continúa la reunión, pero con pocos avances. En lo corrido del año se han registrado 11 accidentes de parapentistas que dejan tres de ellos fallecidos. Este fin de semana en muebles, accesorios y colchones paraíso. Colchón ortopédico doble con casata. Más base cama, más protector, más almohadas. 12 cuotas mensuales de 89 mil pesos. Sueña ahora y paga en 12 meses. Los habitantes del Paso de la Bolsa en Jamundí denuncian que dos centros educativos llevan más de dos años en total abandono. Hasta los profesores han tenido que fabricar improvisados baños. Esta es la institución educativa María Auxiliadora ubicada en el corregimiento Paso de la Bolsa. Hace dos años un contratista intervino en el plantel educativo para hacerle una ampliación, sin embargo, tiempo después la obra fue totalmente abandonada. En el proceso tumbaron los baños y hoy los niños no tienen dónde hacer sus necesidades. Supuestamente era para ampliar el colegio hasta 11, para traer más profesores y que los estudiantes no se tuvieran que desplazar hasta Jamundí a estudiar. Para poder adelantar las obras de adecuación, parte del colegio fue cerrada con láminas metálicas, por lo que ahora los niños no tienen ni siquiera por dónde transitar. El comedor no tiene mesas y los salones son tan pocos que hay dos cursos en un mismo salón. A esto se suma la inseguridad de la que son víctimas. Se perdieron computadores, se perdió parte de la ración en una ocasión de lo del mercado de los niños, no tenemos seguridad en cuestión a lo de los niños. El problema también se trasladó justo a un lado. El CDI Paso de la Bolsa que operaba en asocio con el ICBF fue cerrado porque no contaba con la infraestructura adecuada, sin embargo, a la fecha no se le ha cambiado ni una sola teja y los niños están siendo llevados hasta la cabecera municipal. Entonces no nos permiten llevar los niños menores, de uno a dos no nos permiten eso. De dos hasta cinco, sí. El puesto de salud que queda en medio de ambas edificaciones está totalmente construido pero se encuentra abandonado porque no ha llegado el mobiliario y no cuenta con un servicio de agua potable para operar. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, una enfermedad de la que según las autoridades de salud el 50% de los niños sobrevive. Nuestra periodista Caterin Estacio se encuentra en la Fundación Carlos Portela. Caterin, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues 90 minutos se une a la conmemoración de este día, el de la lucha contra el cáncer infantil. Aquí en la Fundación Carlos Portela permanecen 10 niños que viven aquí, duermen, comen y también más de 500 son apoyados de distintas maneras en la consecución de medicamentos, autorizaciones y citas como el juego más importante de sus vidas. Así ven estos niños la enfermedad contra la que luchan día tras día. Yo le di gracias a Dios porque con la enfermedad que tengo pude aprender que pues no hay que dejarse caer y pues seguir adelante. Yo tengo tres cosas que quiero hacer con Caterin. Yo quiero ser bailarina, pues si no puedo, yo quiero ser modelo y también quiero ser che. Son centenares de familia que reciben el apoyo de la Fundación Carlos Portela, familias que vienen de sitios lejanos y que encuentran aquí un refugio. Nosotros venimos de asentamiento de Dona Vista de Olívar Valle porque de aquí a allá está 7 horas. Está muy retirado, entonces no podemos estar allá porque la niña de esa enfermedad no puede estar allá tan lejos. Tengo que estar cerca de la clínica, pues algo le da fiebre. Para esta noche entendemos una velatón. Vamos a tener velitas blancas. La invitación es a que nos acompañen a todos los televidentes del noticiero 90 Minutos que nos acompañan hoy con la camiseta blanca. Tenemos camisetas para la venta. Desde el sur de Cali, Caterin Estacio, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Este mes tenemos la mejor comida de la ciudad con el 30% de descuento. Descarga ya domicilios.com y pide la comida que amas al mejor precio. Gran descuentazo vital este 15, 16 y 17 de febrero en Droguerías Col Subsidio. Recibe hasta el 20% de descuento directo a precio. Aplican términos y condiciones. Hacer las cosas bien es renovar tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Renueva en www.ccc.org.co. Cámara de Comercio de Cali. Si las empresas crecen, la región crece. Efecti le da un giro a tu regreso a clases con Miki. Reúne tres tirillas de giros enviados superiores a 50 mil pesos, más 10 mil pesos y reclama una lonchera de Miki 90 años. Con Efecti y Miki celebra el regreso a clases. Giros Efecti, vigilado o mintido. Atención Cali, por este mes descubre muchos platos con el 30% de descuento. Solo en domicilios.com, descarga la app. ¿Y tú, qué quieres pedir hoy? Y pensar que hoy publiqué mi apartamento en venta. Hola, estoy interesada en el apartamento. ¡Buah! Definitivamente fincarraíz.com.co es muy efectivo. Ingresa a fincarraíz.com.co, buscas y encuentras, publicas tu mueble y te llaman. ¡Arriba sea ánimo con Águila Rock! Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Defensoría del Pueblo. Defender al Pueblo es defender la paz. La papa te ayuda a hacer el mejor asado. Una papa bien preparada te soluciona el día. Es saludable, nutritiva y económica. Otro aporte del campo colombiano. Prepárate para pasar a la universidad y obtener un alto puntaje en el ICFES preuniversitario. Formarte 380-8910. 380-8910. ¡FORMARTE! También virtual. Hola, ¿qué tal? Con el patrocino de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Anoche el deportivo Cali le ganó a uno de sus rivales directos y nominado para conseguir título. El deporte Stolima jugó muy bien el cuadro verde y blanco. Con el gol anotado en 10 segundos, Faber Mercado igualó el récord que tenía el Tigre Benítez hace 41 años. Bueno, contento, agradecido con Dios. Tuvimos la oportunidad de poder marcar más de local donde hicimos las cosas bien hoy y nos logramos 3 puntos valios. El delantero argentino Juan Ignacio Dineno convirtuó su cuarto gol en 5 juegos. De dos partidos en donde estuvimos muy cerca de conseguir los 3 puntos y por avatares del fútbol no lo pudimos hacer. Y bueno, conseguir una victoria contra un rival tan importante como es Tolima. Con su victoria ante el Tolima Deportivo Cali llegó a 1.400 triunfos en 3.228 partidos de liga. Será más valioso si el día martes hacemos repetir nuevamente la localidad. Luego de tres años, los hinchas verde y blanco celebraron en casa una victoria ante los pijados. Bueno, pues la verdad, el primer tiempo bacano, para que jugaron excelente. El segundo tiempo ya un poquitico ya fue de tu a tu. Bueno, reivindica ver a unos muchachos corriendo, apretando todo el partido, haciendo presión y sudando la camiseta. Solamente falta que un 10, un 10 y para que Mercado y Dineno hagan los goles. Por la quinta fecha de la Liga Deportivo Cali recibirá el martes a la Unión Magdalena. Ahora hablamos del equipo rojo. El América tiene mañana un partido interesantísimo frente al cuadro independiente de Medellín. El técnico del Medellín, si no gana, sale. Mientras que Fernando Alpecoso Castro tiene a Aristegueta como su gran arma. A propósito, pendientes de esta nota, porque vamos a hacer una pregunta. Si la contestan, ganan entradas para este juego. El delantero Fernando Aristegueta, goleador con América en este primer semestre, habla del rival, el Independiente Medellín. Un equipo con mucha calidad individual, que no empezó bien el torneo, pero que es un equipo que en cualquier momento le empiezan a salir las cosas y se va a convertir en un equipo peligrosísimo, un equipo que viene de jugar la última final del fútbol colombiano. El venezolano lleva hasta el momento cuatro goles en la liga. Los goles son, sin duda, la forma más directa que tengo de ayudar al equipo, pero después los goles son producto de un trabajo grupal. Este, que bueno, me ha tocado meterlos a mí, cuatro de los seis goles. El delantero Escarlata fue autocrítico sobre el tema de efectividad de gol en América. Yo pienso que es seguir, lo importante es que se generaron, o por lo menos desde mi punto de vista, es que se generaron opciones. Después, he tenido un buen arranque en cuanto a goles este año, que eso le da a uno cierta tranquilidad para trabajar, así que bueno. La historia entre Escarlatas y Poderosos tiene 209 partidos jugados, 104 victorias para América, 52 para Medellín, se han presentado 53 empates. Los Diablos Rojos han marcado en 307 ocasiones y los de Antioquia en 220 oportunidades. No me equivoqué, no, estaba molestando. Númeral, concurso 90, ¿cuánto juego le ha ganado el América al Medellín? Esa es la pregunta, los que contesten llevarán pase doble por la cuenta de Twitter. Segundo golazo de Juan Fernando Quintero. Riquelme, ¿te tocó? Aquí está la nota. El exfutbolista argentino Juan Román Riquelme es objetivo de burla tras los últimos dos goles de Juan Fernando Quintero con River Plate. El argentino declaró después de la final de la Copa Libertadores que Quintero no volvería a hacer un gol como el que le marcó a Boca en el Santiago Bernabéu. Quintero le marcó a Racing de tiro libre y anoche a Rosario Central tras un cobro de tiro de esquina. Tras esto, los creativos de los memes y las burlas no se hicieron esperar. Juan Fernando Quintero completa 11 goles en 40 partidos jugados con River Plate. En la sede capestre del Deportivo Cali en Pance se correrá el domingo el cross country organizado por la Liga Vallecaucana de Atetrimonio. Vamos más adelante con más deportes en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, y que agradecer todas las mañanas, amanecer con vida ya es una gran oportunidad. La Liga Vallecaucana incursiona por primera vez en la modalidad del cross country realizando el primer circuito departamental en la sede del Deportivo Cali en Pance. Es una carrera tradicional de cross country donde tiene varias superficies. Es carrera en asfalto, césped, carretera llana, montaña. Es un evento muy bonito, muy diverso que a los atletas les gusta mucho para el inicio de temporada siempre de su calendario deportivo. Iniciamos 7 de la mañana en la categoría veteranos y ahí cada 20 minutos vamos aumentando las categorías. La categoría élite o categorías mayores que se corre a las 10 de la mañana. Este evento contará con la categoría libre de 18 a 39 años y veteranos mayores de 40 que recorrerán 7.2 kilómetros. Los socios del Deportivo Cali y canteranos del club recorrerán 4 kilómetros. Respiramos tener alrededor de 400 personas participando en nuestro primer evento atlético del año. La Liga Vallecaucana de Atletismo espera una participación masiva en el cross country que se realizará en la sede del Deportivo Cali en Pance. Descarga ya domicilios.com, busca la categoría 30% de descuento en la aplicación, antojate y come al mejor precio. Domicilios.com, ¿y tú, qué quieres pedir hoy? Atención Cali, por este mes descubre muchos platos con el 30% de descuento. Solo en domicilios.com, descarga la app. ¿Y tú, qué quieres pedir hoy? El poder sirve para darle valor a los demás, conocer la verdad, diseñar diferentes soluciones para un problema, entender los movimientos del mundo, producir energías limpias, transformar vidas, contar nuestras propias historias, hacer que nos movamos cada vez mejor, crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente, descubre tu poder. Dime la verdad, solo la verdad. Tengo derecho. Tengo derecho a la verdad. Tengo derecho a saber qué pasó en el conflicto. Ey, deberían de decir la verdad. Es necesario. Es importante. No he podido encontrar una casa nueva ahora que nos mudamos de ciudad. Tranquilo, amor. Ingresa a fincarraiz.com.co. Ahí podemos encontrar inmuebles a nivel nacional. Perfecto para lo que necesitamos. Mira, esta casa está genial. Y está cerca tu trabajo. Ingresa a fincarraiz.com.co. Buscas y encuentras. Publicas tu mueble y te llaman. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Y esta es una noticia que nos llena de orgullo. El Consejo de Cali le entregó a dos de nuestros periodistas la medalla al mérito Raúl Echaverría Barrientos en la categoría Nuevo Periodismo. De acuerdo con los ediles, Catherine Estacio y Carlos Andrés Aponte hacen parte de esa nueva camada de periodistas que se destacan en la región por sus relatos y su manera de narrar el día a día esos hechos que acontecen en el suroccidente del país. Felicitaciones a nuestros dos colegas y amigos. A Carlos Andrés Aponte para que reciba la presente. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la sección de entretenimiento. Iniciamos este viernes con un procedimiento útil para nutrir y cuidar nuestro cabello. Este proceso se realiza con células madre. Conozcamos esta nueva tecnología que llega a la ciudad. Una experta en tricología, ciencia que estudia el cuero cabelludo, nos cuenta sobre una nueva técnica de recuperación capilar, liso fotónico italiano, que usa células madre para reparar y rehabilitar el cabello en las mujeres. Es un liso ideal para cabellos procesados, para cabellos químicamente maltratados o para cabellos lisos que quieren una reparación y un alisado sin químicos agresivos. Este tratamiento es completamente natural y lo hace hipoalergénico e ideal para cualquier persona que desee restaurar su cabello, ya que está compuesto por proteínas, aminoácidos, entre otros activos, además de contar con un componente diferenciador entre otros productos. El activo principal que lo hace especial al resto de tratamientos alisantes que hay en el mercado es unas células madres provenientes de una extraña manzana. La manzana se cultiva en Suiza, es una manzana que tiene poderes antioxidantes muy altos. Según la experta en cabellos, los resultados no se logran comparar con otros productos, ya que son evidentes en las personas que deciden probarlo. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Las noticias de entretenimiento continúan aquí en 90 Minutos. Juan Pablo salió del reality de Caracol a otro nivel. Desde allí empezó su carrera artística como solista y está lanzando su nuevo sencillo Pa' Que No Me Anden Contando. Esta canción ya está sonando por todo el país. He recibido mensajes de mucha gente, de nuevos seguidores que están diciendo que les gusta mucho esta canción. Entonces estoy muy feliz, muchas gracias a todos los oyentes por el apoyo y ahorita con los televidentes de que sepan quién es Juan Pablo Márquez y que viene con este tema pegando duro. Este éxito se trata de poder vivir lo que ofrece la vida en carne propia y no tener que verlo en la vida a los demás. El video del sencillo fue grabado en la sucursal del cielo en una hacienda de Rosso. Llegamos al final de la sección de entretenimiento, pero los dejamos con Marta Hinojosa que nos tiene más información, porque en Cali sí hay para hacer. ¡Feliz fin de semana! La Secretaría de Cultura de Cali tiene abierta la convocatoria de estímulos para artistas y gestores culturales. Les contamos de qué se trata hoy aquí en Cía y para hacer. Este año la convocatoria se encuentra abierta hasta el mes de abril, así que los invitamos a enterarse de todos los términos y condiciones en www.cali.gov.co o escribir al correo electrónico convocatoriaestímulos arroba cali.gov.co Y continuamos con más información cultural en Cía y para hacer. Observación celeste en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de lunes a sábado y el próximo sábado 16 de febrero hasta la medianoche. Los esperamos. En las dos salas del Centro Cultural de Cali se exhibe por estos días un conjunto de esculturas en hierro del artista Pepe Toledo. Las obras se caracterizan no solamente por sus atractivas y sensuales formas, sino también por su colorido. La exposición está abierta al público hasta finales de este mes. Este fin de semana en Muebles, Accesorios y Colchones Paraíso, los productos más vendidos con las mejores ofertas de 2018. Muebles, colchones y ropa de cama. Visítanos y sorpréndete. Hasta aquí esta emisión de 90 minutos por nuestro canal Regional Telepacífico. Los dejamos con la siguiente noticia. El profesor Hernando González inscribió su nombre como candidato a la Alcaldía de Cali. 50 mil firmas necesita para validar su candidatura. Los esperamos a través de nuestro ecosistema digital. Hoy el maestro de matemáticas y quien ha trabajado en pro de la educación por más de 37 años, decidió buscar por firmas la aspiración a la Alcaldía de Cali. Son 50 mil, pero como hay algunas que se pueden perder, quiero, así todas estén buenas, llegar de una vez con un mandato ciudadano para yo ser el próximo alcalde de Cali. González, quien es especialista en docencia universitaria, cuenta con el apoyo de un movimiento cultural de la ciudad. Quiero servirle a Cali como el primer maestro. Quiero educar a Cali. Por lo que le dije, una ciudad bien educada es menos corrupta, es menos violenta y además es más incluyente y más próspera. González ha sido rector de varios colegios y profesor universitario por más de 25 años. Por eso su estándar es la educación de los caleños. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muy bien, bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 Minutos transmitido desde nuestro ecosistema digital. Avanzamos con las noticias. El Plan Nacional de Desarrollo será socializado en mesas de diálogo por todo el país. Cali fue el punto de partida de los diferentes foros. El primer tema será la equidad de género. Hoy se llevó a cabo el Foro de Mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo, un evento del Senado de la República que busca generar un espacio de diálogo para escuchar los pensamientos de los ciudadanos sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por Colombia 2018-2022. Acordemos que el Plan Nacional de Desarrollo es todo eso que plantean, que te da el marco para actuar durante cuatro años. Si no quedó ahí, es muy difícil que le asignen presupuesto, que haga parte de las prioridades nacionales. Por eso estamos muy contentos de que lo que tenga que ver con la equidad de género, hoy lo vamos a discutir aquí en Cali y asegurarnos de que todos esos temas de empoderamiento económico estén incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El escenario de este primer foro de varios que se realizarán en el país se dio en Cali como el punto clave dentro del Valle, por apoyo de los grupos estudiantiles autónomos Semilla Política y Equité. Hay muchas medidas en tantos campos que hay que analizar y por eso la Universidad Autónoma es el escenario para pasar al tablero, al gobierno y que las organizaciones de sociedad civil de mujeres podamos identificar los vacíos, las cosas buenas para apoyarlas también. Este foro contribuye a la apuesta que hace la Universidad Autónoma de Occidente para incentivar la participación ciudadana en temas políticos de género en espacios universitarios. A buen ritmo avanzan las obras de pavimentación de la carretera El Tambo, El Motilón, en la subregión de Huambuyaco, en el oriente de Nariño. El gobernador de este departamento hizo énfasis en el origen de los recursos para financiarla. Nuestro compromiso para decirle hoy al Tambo y al departamento de Nariño que la inversión superior a 30 mil millones de pesos de la vía de recursos de la gobernación, los primeros de regalías de la gobernación y los segundos de OCAD Paz, dialogado así con el recuerdo viceministro de Transporte para que puedan ser aprobados esos recursos, esos recursos de OCAD Paz salieron de los recursos de ciencia y tecnología de la gobernación del departamento de Nariño. Así es que con esos recursos hemos logrado tener financiada completamente la obra. No le deben esto a ningún político, a ningún politiquero. Esto es con recursos de la ciudadanía y de la gente. Sí, lo cumple la gobernación del departamento de Nariño con recursos de nuestra gente, de nuestra ciudadanía. Así es que después en campaña que no vengan a cobrar y a decir que es de X o de Y político. Esto es de la gente y es de la ciudadanía. La caoba, un árbol tradicional en el mercado maderero, es una especie que se encuentra casi agotada en el medio natural. La CBC está acompañando su recuperación en una finca de la zona rural de Jamundí. Dos de los participantes en este proceso detallan sus ventajas para el medio ambiente. Una finca, como lo comentaba don Darío, administrador de este predio, ha sido, digamos, en años anteriores, dedicada a la ganadería y al cultivo de caña. Esta área donde estamos en este momento, más o menos 4, 5, 5 hectáreas, está plantada, digamos, en un sistema combinado silvopastoril. La caoba es de las especies maderables más valiosas del mundo. ¿Por qué es importante hoy? El estado silvestre ya está casi agotada, es muy propio a nuestros bosques secos y húmedos. Caobas hay por ahí entre unas 3.500, 4.000 caobas sembradas. La otra especie son los iguaes, que también se sembraron casi al mismo tiempo que las caobas, que también hay por ahí entre unos 2.000, 2.800 iguaes. Entre yopos, los 5.000, 6.000 árboles de yopo ya sembrados en toda la finca, pues. Y efectivos de la Policía Metropolitana de Cali recuperaron un ave que iba a ser vendida en el mercado del tráfico ilegal de fauna silvestre. Efectivos de la Policía Ambiental encontraron el animal en medio de un operativo de vigilancia y control en el sector de La María, en Pance, en el sur de la capital del Valle. La guacamaya bandera es una de las especies más perseguidas por los delincuentes debido a su plumaje vistoso y colorido. Continuamos con Más Deportes en 90 Minutos. Ahora en las plataformas digitales, este fin de semana se va a jugar una fecha importante en el fútbol colombiano. América frente a Medellín. Deportivo Cali que le ganó al cuadro de Portes Tolima en una fecha adelantada sigue caminando. Aquí están los números, mándale 90 Minutos. Millonarios y Atlético Huila abrirán la quinta fecha de la liga mañana a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio El Campín. Por su parte, en el Pascual Guerrero, América recibirá al Medellín a partir de las 5 y 30 de la tarde. A continuación, Once Caldas visita Alianza Petrolera en Barranca Bermeja a las 5 y 30 de la tarde, mientras que Junior y Río Negro cerrarán la jornada sabatina a las 7 y 45 de la noche en el Metropolitano de Barranquilla. Seguirnos preparando para el partido de Medellín, que no va a ser tan bien nada fácil. Un Medellín que viene golpeado por ahí de resultados y que seguramente va a venir a querer buscar también un resultado positivo, pero nosotros también conscientes de que estamos de local y de local no podemos seguir regalando puntos y perdiendo. La jornada dominical comienza a las 2 de la tarde con el partido Pasto vs Jaguares en el Estadio La Libertad. Tolima y Envigado se cruzarán desde las 4 de la tarde en Ibagué, mientras que a las 5 de la tarde el líder Cúcuta recibe al Bucaramanga en el Clásico de los Santanderes. Cerrando el domingo, Patriota recibe a Santa Fe a las 6 de la tarde y la equidad visita a Nacional en el Atanasio a las 8 de la noche. La fecha se cerrará entre semana con el Deportivo Cali recibiendo a la Unión Magdalena el martes a las 7 y 30 de la noche en Palma Seca y con el encuentro entre Tolima y Junior el miércoles a la misma hora. A propósito de la victoria del Deportivo Cali frente al Tolima, jugó un muy buen partido el equipo de Pozzineri, sobre todo los primeros 30 minutos. En la segunda parte la pelota la tuvo el Tolima, pero daño no le hizo ninguno al equipo verde y blanco. Deportivo Cali derrotó al Deportes Tolima después de 3 años sin ganar red de local en la liga. Los futbolistas hicieron un muy buen partido, jugamos ante un gran rival con mucho oficio. Ustedes tienen que destacar también la calidad del rival que es el último o uno de los últimos campeones. Para el técnico gamero el equipo Pijao tuvo todas las condiciones para ganar el encuentro. Creo que un segundo tiempo, un segundo tiempo me parece que bien jugado por Tolima, muy bien jugado, con generación, con opciones de gol. Pusimos a Cali de pronto a jugar a la contra. Con este resultado el equipo azucarero avanzó a la cuarta posición, con un juego más en la liga. Este proceso que venimos llevando, de ir mejorando, que ya veníamos mejorando, que los partidos no se daban en los últimos minutos por nada, por un poquito. Por suerte hoy podemos conseguir la victoria. Tenemos cosas para seguir mejorando, pero así con la victoria mucho más fácil. Con la victoria del local Deportivo Cali le devuelve la esperanza a la hinchada. Mejorando el equipo, se está sentando más, el técnico va descubriendo las nuevas contrataciones, cómo se pueden desempeñar. El Cali jugó muy bien, hombre, tenemos un equipo muy bueno y unos pelados que están corriendo mucho y en medio del proceso que vaya avanzando el Cali va a ser un gran equipo aquí en Colombia. Hemos hecho los goles y hemos logrado sacar un buen triunfo aquí en casa, que lo necesitábamos. El próximo partido del equipo azucarero será este martes 19 de febrero contra el Unión Magdalena en el Estadio de Palma Seca a las 7 y 30 de la noche. Vino el Deportes Tolima, enfrentó a la América y América ganó sin ningún problema. Ayer estuvo en el Estadio de Palma Seca, enfrentó al Deportivo Cali y el Deportivo Cali ganó sin ningún problema. Pero lo hemos convertido en una situación especial. Cada vez que viene un equipo, o el Junior, o el Nacional, o el Tolima, o el Mañaneros, ¡qué miedo! No tenemos nómina. Cali y América están por debajo. No hay con qué, no hay ropa. Y vienen los favoritos, como el Tolima, y se les gana sin problema. Hay que creer en los equipos de la ciudad de Cali. Van caminando, ahí van, no están detrás. Ahora resulta que el boom es el Cúcuta. Cuando llega el Cúcuta, ¡qué miedo el Cúcuta! Por favor, rodeemos al Cali, rodeemos a la América. Ellos están entregando lo que tienen el terreno de juego. Nosotros tenemos que rodearlos para que las victorias continúen. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos el próximo lunes a la una de la tarde por Telepacífico. Una y treinta por las plataformas digitales. Fin de semana, delicioso. Páselo en familia. Y recuerde, hay que sonreír, siempre hay que sonreír. Todavía es gratis. Gracias, Gato, por toda la información deportiva. Claro que sí, hay que sonreír. La primera autoridad ambiental del departamento abrió una oficina de atención para los habitantes de Viges. En este lugar se recibirán quejas, se tramitarán permisos ambientales y se ofrecerá asistencia técnica, entre otros servicios. El funcionario a cargo destaca la importancia de este municipio para la identidad. La CDC, a través de toda la información que se tiene de la problemática ambiental general del municipio de Viges, la cual es el desabastecimiento de agua de las fuentes Carbonero y Villamaría que conforman el río Viges, ha logrado hacer un convenio entre la alcaldía municipal y la corporación para tener un punto de encuentro en el cual podamos atender a toda la comunidad en general y poder resolver algunas de las inquietudes o solicitudes que tenga. Con el fin de poder establecer el contacto directo con la comunidad y hacer presencia institucional de la corporación en el territorio. Aprovechar la oportunidad para invitar a toda la comunidad del municipio de Viges, a los vigeños, para que se acerquen a este punto, para que se den cuenta de los trámites ambientales que tiene la corporación para el otorgamiento de los derechos ambientales y también poder erradicar sus quejas, solicitudes o necesidades en el territorio. Ahora es tiempo de análisis en 90 minutos. Por eso nos acompaña María Fernanda Portela, directora de la Fundación Carlos Portela. María Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta de estar aquí saludando a los seguidores de 90 Minutos. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en niños y adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente son diagnosticados con cáncer 300 mil niños entre los 0 y 19 años. Hoy en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, María Fernanda, ¿cuál es el panorama de esta enfermedad aquí en Cali y en el Valle del Cauca? Bueno, hoy 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil. El panorama, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido, diríamos que hemos mejorado, pues uno ya está viendo que en las salas de oncología pediátrica ya hay una psicóloga para los niños, ya hay un equipo más grande, ya hay cuidado paliativo. Entonces poco a poco se ha ido mejorando, las tutelas han mermado, las quejas de las mamás han mermado. Obviamente siguen habiendo barreras, siguen habiendo muchas cosas por mejorar, todavía se hace abandono de tratamiento. Es una problemática muy compleja. Son mamás que dejan su vida, su entorno, su familia, su cultura por venir a una ciudad totalmente desconocida para ellos. Entonces en algunos casos pues deciden regresar a sus lugares de origen. María Fernanda, usted lo ha dicho, continúan las barreras en la atención en salud para estos niños enfermos de cáncer, ¿cuáles son? Sí, se presentan algunas barreras, pero si comparamos hace unos 4 o 5 años, en ese momentico la atención ha cambiado mucho, mucho. Los niños son atendidos por igual, en los mejores centros de atención, con las mismas condiciones. Entonces se ha notado el resultado. Nosotros de entre todos los niños que nos toca que ver, siempre pues de los pacienticos que nos van llegando, vemos que ha mejorado mucho la atención y las barreras se siguen presentando, pero no de la misma forma. No es solo la enfermedad María Fernanda, lo que a veces es más difícil es afrontar el entorno de estos niños y de sus familias. ¿Cómo hacen? Además del diagnóstico es la parte social, por ejemplo, vienen de veredas, vienen de sectores marginados, vienen personas de la comunidad indígena, tienen su lengua, tienen su cultura, tienen su traje típico y llegar a la ciudad, entonces se encuentra el semáforo, el vendedor ambulante, las calles anchas, el mío. Toda esa parte cultural los afecta mucho. Entonces, aparte del peso emocional y lo que representa para una persona una enfermedad como el cáncer, es llevar todo lo que implica su parte cultural y social. La EPS les da los medicamentos como tal, pero el resto de necesidades básicas para poder ser un tratamiento integral es lo que empieza a pesar y es lo que nosotros como fundación apoyamos a los pacientes. Una 45 de la tarde, volvamos a las cifras, María Fernanda. ¿Cuántos niños atiende la fundación y en qué les ayudan? La fundación Carlos Portela está apoyando un promedio de 500 niños. El albergue tiene capacidad para 10, pero no todos los niños necesitan el hospedaje. Entonces, hay niños que necesitan, por ejemplo, las mamás que necesitan mercado, hay unas que necesitan que les pague la EPS porque pasan al régimen contributivo, hay niños que durante sus periodos de hospitalización necesitan algunos medicamentos puntuales, necesitan pañitos, pañales durante sus periodos de hospitalización. Entonces, siempre estamos pendientes de lo que los niños necesiten. Además, pues siempre son revintidos por las trabajadoras sociales, por los psicólogos, tratando de suplir las necesidades de los pacientes. Hay gente de muy buen corazón, los buenos somos más. ¿Cómo se puede vincular la gente a la fundación? ¿De qué manera pueden ayudar? Las puertas de la Fundación Carlos Portela siempre están abiertas. Recibimos todo tipo de donaciones, alimentos perecederos y no perecederos. Recibimos pañales, pañitos, jabón, champú, útiles de aseo personal, útiles de aseo para la casa. Recibimos toda clase de tapitas plásticas, contactos, eventos para los niños, clases para las mamás, para las familias. María Fernanda, ¿cuál mensaje le gustaría dejar hoy ese llamado a los ciudadanos y también a las entidades de salud? El llamado de hoy, 15 de febrero, el Día Mundial del Cáncer Infantil, es a que pensemos por un momento que todos somos vulnerables, que detrás de cada uno de nosotros vienen nuevas generaciones. Detrás de nosotros hay hijos, hay sobrinos, hay nietos y cualquiera le puede dar el cáncer. Así es que unámonos, pensemos en ellos, pongámonos sus zapatos por un instante. Al menos por hoy, cerremos los ojos y pensemos en ellos. Finalmente, María Fernanda, queremos conocer cuáles son las actividades que se realizarán en el día de hoy o cuáles se han realizado y se puede apoyar en la compra de camisetas. Bueno, para hoy, 15 de febrero, tenemos programado una velatón. Entonces vamos a prender una velita blanca, van a estar los niños, las mamás, los voluntarios. Vamos a tener venta de camisetas blancas con el logo de la campaña, vamos a tener vasitos para la venta, vamos a entregar semillas como recordatorio y las velitas blancas. La idea es unirnos todos, vamos a tener música, vamos a tener un grupo de niños con una discapacidad visual que nos va a acompañar hoy, vamos a estar cantando con ellos, vamos a prender la velita y vamos a parar por un instante a pensar en que cualquiera de nosotros puede vivir eso. Entonces los invitamos para esta noche a la velatón a partir de las 6 y media de la tarde. Allá estaremos de la mano, creamos esperanza. María Fernanda Portela, muchas gracias por haber aceptado esta comunicación con 90 Minutos. Muchas gracias a 90 Minutos por siempre apoyar la causa de los niños con cáncer y por estar pendiente de cada una de las campañas que hacemos en la Fundación Carlos Portela. Nos esperamos esta noche en la Fundación Carlos Portela, calle Cuarta, 3418, a las 6 y media de la tarde para hacer la velatón por nuestros niños con cáncer. 90 Minutos está en ti, está en WhatsApp. Escríbenos al 318-605-3648. Que pajo ve y entérate de nuestras noticias. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con una nota que ha generado todo tipo de reacciones en los colombianos. En redes sociales se conoció sobre la multa por 800 mil pesos que recibió un joven que estaba comprando una empanada en las calles de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, el comparendo lo recibió por propiciar la ocupación indebida del espacio público consignado en el Código de Policía. Varios medios de comunicación documentaron este hecho que indignó a varias personas en el país. Un joven universitario estaba comprando unas empanadas en el sector de La Castellana, en Bogotá, cuando fue multado. Compramos la empanada, no nos dijeron nada, la vieron que la compramos, siguieron grabando y cuando estábamos comiéndonos la empanada llegaron a pedir las cédulas. De acuerdo con el reporte, los policías le pidieron su documento de identidad y posteriormente le impusieron un comparendo por violar el artículo 92 del Código de Policía pues propicia la ocupación indebida en espacio público. Los policías en ningún momento nos avisaron, no nos dijeron que no podíamos comprar ahí sino que hicieron la multa por un valor de 800 mil pesos, o sea, la empanada más cara que me comió en mi vida. Y precisamente sobre este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si cree que es exagerado la medida del Código de Policía de multar con 800 mil pesos a quienes compren productos a vendedores ambulantes. De las 1.286 personas encuestadas, el 86% sí lo cree, mientras que el 14% restante considera todo lo contrario. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Twitter con Vicky Campo, quien dice que en Colombia se vive de la informalidad y que ¿quién es el bruto que escribe tanta insensatez? Joseph Stile llama a estas acciones ataque al pueblo trabajador, pues así se acabarían los mercados móviles. Vilma de la Pava asegura que lo único que quieren las autoridades, que para ellas son cínicas y abusivas, es dinero para robar. Benjamín piensa que si en Colombia no quieren vendedores ambulantes, entonces que les den trabajo. Hernán Castillo dice que esto lo único que demuestra es la ineptitud del Estado. Jorge López asevera que aunque es injusto, lo que está haciendo el Estado es cobrando los impuestos que se están evadiendo. Joseph propone que ofrezcan oportunidades de trabajo para que se acabe la venta ambulante. Y en Facebook nuestros seguidores también opinan. Juan David Martins dice que somos un pueblo ignorante, masoquista y sin sentido de pertenencia. Por ello el gobierno hace lo que se le da la gana. Adiela Maecha Torres afirma que la medida es terrible, pues hay personas que embolatan el almuerzo con fritanga. Y no poder hacerlo es una obligación para que el ciudadano aguante hambre. Susana Forero dice que considera que cuando hay oportunidad laboral para todos, pueden hacerlo. Ahora las personas no cuentan con el dinero para pagar impuestos. Y usted recuerda que puede seguir participando con el hashtag Opinión90 porque su opinión nos importa. Los niños y la tecnología juntos son un boom. Hoy les presentamos al nuevo youtuber de Colombia. Sin edición ni equipo de producción, él solo necesita su carisma para empezar a hablar de cualquier ocurrencia. Ah, y la participación de su abuela para hacer algunas chances. El piso y arriba es muy lindo. Yo se me baño todos los días. Hasta las sobaquinas me las lavo. Yo soy un nuevo canal, soy un nuevo youtuber. Bueno, y si quieren suscribirse, pues dale a mi abuela ahí. Mira como ando vestido. Estoy guapo, mira mis tenis. Bueno, aquí tenemos un nuevo canal de YouTube Live. Tengo dinero, la plata, a venir a esta casa y pedir plata. A la feria hay un cuchito pequeñito. Y acá hay una casa azul que es el billar. Te metes por el cuchito. Hay una casa de baldosa. Diga que también tiene una colina de baldosa. Y te metes ahí, golpeas. Y ahí es la casa mía. A buscarlo en YouTube y a suscribirse. Y vean ustedes, hay videos que realmente nos arrugan el corazón. Y es que de verdad no podemos quedarnos ajenos ante situaciones como estas. Por eso nuestro segundo video de lo trending del día está relacionado con el calentamiento global y sus aberrantes consecuencias. Los osos polares que invadieron el distrito urbano de Nueva Zelanda, en Rusia, sobreviven en una situación de indigencia. Tuvieron que migrar de su hábitat natural y lo peor de todo, se alimentan de basura. Vean ustedes, esto no se trata de ilusión óptica. Son el arte y la ciencia haciendo de las suyas. Observen estas esculturas hechas a base de arcilla y lo más increíble, a la velocidad de la luz. Si usted todavía se pregunta cómo hacen varios de los objetos que tienen en casa, aquí les mostramos. ¿Han escuchado el dicho que el toro hay que cogerlo por los cachos? Bueno, en este video vemos cómo un hombre sigue al pie de la letra esta frase, pero parado de manos. El hombre domina a la fiera y la multitud aplaude. Al parecer, el hecho habría ocurrido en una plaza de toros. El Chopa 20, atención, ¡díselo! ¡Qué bueno, qué bueno! El Chopa 20, ¡díselo! Con este número, sumamente peligroso, el Chopa, el Chopa busca de cabeza... Ahora es momento de conocer las cifras del mercado con los indicadores económicos con el patrocinio del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 3.155 pesos con 27 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza 2.965 pesos y se compra 2.710 pesos. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 27 centavos la libra. El euro cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza 3.543 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 261 pesos con 60 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 54 dólares con 99 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 12 dólares con 77 centavos la libra. Y siendo la 1 y 56 minutos, es momento de conocer toda la información del entretenimiento con Michelle Nicole Pineda. Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a 90 te lo cuenta. Hoy les tenemos la historia de María Alejandra Kremer, una modelo caleña que busca conquistar las pasarelas y los lentes de los fotógrafos en Londres y la India. La modelo de pasarela María Alejandra Kremer es una de las representantes de la belleza caleña en el mundo desde hace dos años y busca enfrentar nuevos retos. Aquí la ciudad de Cali es un poquito más complicado, pero lo mejor es apuntar al exterior. Pero pues me ha ido muy bien aquí en Cali. Sus características llamaron la atención de una agencia en la India y otra en Londres. María Alejandra espera llegar a Cali después de emprender este viaje pisando más fuerte, además poder trabajar con otros fotógrafos. Me encanta la idea de volver a India porque quedé totalmente enamorada y espero que dé pendiente de algunos proyectos con algunos fotógrafos que me pareció muy chévere trabajar con ellos y no sé, formarme mucho más en experiencia, coger mucha más experiencia, me encanta. Esta modelo caleña da unos consejos a todas aquellas jovencitas que desean seguir sus pasos y destacarse en el mundo del modelaje. Persistir, persistir, persistir y estudiar mucho, practicar, practicar también bastante, hacer muchos contactos. Si te gusta esto, tienes que estar metido en este cuento. Hagan una fila, yo les doy una vuelta a todos. Fueron las palabras de Karol G a través de sus redes sociales después de recibir un lujoso automóvil último modelo de manos de su novio reggaetonero Anuel. El artista la sorprendió con este regalo en el día de su cumpleaños, el cual coincide con el día de San Valentín, pues tocará hacer la fila. Hay que hacer fila. Escuchen y vean esto, hasta el día de San Valentín se esperó Daniela Ospina, la vez del jugador de fútbol James Rodríguez, para presentar a sus seguidores su posible nuevo amor. El director, Jaro Jiménez. En la foto se va a la pareja de espaldas disfrutando de un hermoso paisaje en un río. Recordemos que la relación con James terminó hace por lo menos dos años y desde ese entonces no se le había conocido otra pareja sentimental a Daniela. Felicitaciones para ella. Empiezas. Y hasta aquí la presente emisión del Sistema Informativo de 90 Minutos transmitido a través de su ecosistema digital. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente en el sur de Cali. Claro que sí, la cita con ustedes es a la 1 pm el día lunes y a la 1 y media por nuestro ecosistema digital. Feliz fin de semana para todos. Chao. Chao. Chao.